El jueves 21 de abril en horas de la madrugada colapsó una parte de la fachada de una vivienda, presuntamente por las fuertes lluvias. La vivienda está ubicada en la carrera séptima entre calles 10 y 11 y según información del Cuerpo de Bomberos de Sonzón, estaba deshabitada. Es ayer 21 de abril de presente año, se recibe llamada aproximadamente a las 5 de la mañana de la Policía Nacional del municipio de Sonzón, reportando un colazo de un frente de una vivienda, exactamente en la carrera 7 con calles 10 y 11. Inmediatamente se despliega la brigada de bomberos hacia el sitio, a verificar que no hayan personas atrapadas y cuando llegamos al sitio empezamos a evaluar todo el lugar. Efectivamente la vivienda se encontraba desocupada. Sí, claro, al parecer le caía agua a la tapia porque la vivienda es construida de bareque y tapia. Eso depende del tiempo que lleve cayéndole agua y como estamos en bastante invierno, debido a eso es que colapsó el frente de la vivienda. Desde este organismo de socorro del municipio se hace el llamado a propietarios de viviendas o a quienes las habitan a estar atentos a cualquier posible colapso u otra afectación que se pueda generar a raíz del aumento de las lluvias. La recomendación para todo el municipio, porque es que el municipio está construido a que es bareque y tapia, al ver que al momento que esté cayendo una gotera, sea por daños en el techo, daños puede ser también en las canoas, inmediatamente lo pueden organizar para que evitemos estas cosas que están pasando por el momento por el invierno. Además, desde el Cuerpo de Bomberos de Sonzón se hace un llamado a todos los habitantes del municipio a estar alertas ante cualquier posible emergencia por la temporada invernal, es decir, posibles aumentos en los caudales de ríos y quebradas, taponamiento de estas, deslizamientos en zonas de ladera u otra consecuencia a la temporada invernal que atraviesa el país.